Siempre utilizo filtros, constantemente, en todas las fotos que subo, porque no me siento cómoda con mi imagen de cara al público. O sea, yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy cómoda con mi imagen, pero en las redes sociales es todo muy distinto, no tiene nada que ver la vida real con la vida en las redes. Hay empresas que se dedican a ofrecernos hacer esos filtros para nosotras. Tú les dices, pues quiero que sea así, que te afinen la nariz, que te pongan más morro y tú pagas esa empresa para que ese filtro se produzca y lo subas desde tu cuenta, porque al final es una forma de ganar visibilidad. Mi nombre es Alvanta San Román, tengo 24 años, soy actriz, escritora y creadora de contenido y tengo 50.000 seguidores. Soy Olga Palma y tengo 22 años. Según mis estadísticas, son la mayoría mujeres y casi todas entre los 20 y los 30. O sea, yo empecé con 15. Yo antes de los 15 era mucho más... Obviamente con mi imagen estaba mucho más cómoda que nada más empezar Instagram. Y yo empecé Instagram ya con una mentalidad pensando en dar una imagen. La última vez que subí una foto sin filtro fue hace dos años. Es que no soy capaz de subir una foto sin filtro a no ser que sea una foto de grupo. No suelo utilizar estos filtros que de repente te ponen labios o que te afina la nariz o que al final cambian nuestra cara, nuestra estructura ósea de la cara para entrar en un canon concreto. Lo veo constantemente, sí veo muchas compañeras que hacen esos filtros. De hecho, hay empresas que se dedican a ofrecernos hacer esos filtros para nosotras. Para muchas chicas, sobre todo hablo de chicas porque pienso que los filtros, la mayoría de las veces, los cánones que siguen son los femeninos, creo que muchas pueden pasar a tener una dependencia de ello. Y eso es lo que quizá me parece un poco más peligroso, ¿no? Que pensemos que eso es lo correcto, que nos acostumbremos a vernos así y que de pronto dejemos de aceptar a nuestro yo verdadero y real y nuestra cara como es. Mis padres no tienen ni idea de que yo necesito filtros sí o sí para hacerme fotos. Ellos saben que no me gusta hacerme fotos y saben que este último año eso ha sido exagerado, que no me gusta nada hacerme fotos. He incluso discutido con mis padres por no hacerme una foto en un cumpleaños. Absolutamente pienso que distorsionan la realidad y que sobre todo perpetúan unas cosas que no son ciertas y que acaban convirtiéndose en la norma, que eso es para mí lo peligroso, ¿no? Porque a mí no me parece mal que esos filtros existan. Siempre que el consumidor los consuma sabiendo que no es una realidad, que es una mentira, que es una distorsión. Y muchas veces yo pienso además como cada vez edades más tempranas entran en las redes sociales. Es difícil hacer esa disociación, ¿no? Yo no soy la misma persona que enseño en mi Instagram. Y yo en mi Instagram salgo posando y para tener esa foto que he subido he hecho a lo mejor 20 fotos más. Y esa es la que más me gustó dentro de saber que no me suelo gustar en ninguna. Aún usando filtros. Además es una cosa que está en nuestra mano o en nuestro bolsillo todo el día. Tú enciendes la cámara y puedes ponerte ese filtro y verte así. Entonces creas una imagen distorsionada de ti misma y empiezas a pensar que así es como eres o como deberías de ser. Y quién eres cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo pues no está bien o no está lo suficientemente guapa o no llega al canon al que debería de llegar. Completamente es un filtro de cocina. Es un problema social, ¿no? Es una demanda que hay en la sociedad por no solamente Instagram sino antes eran las revistas de moda. Son cánones que se perpetúan la mayoría del tiempo contra la imagen de las mujeres, contra nuestra autopercepción, contra intentar alcanzar un canon inalcanzable la mayoría de las veces. Y contra siempre crearnos necesidades. Porque al final es la rueda de consumo, ¿no? Tenemos que tener esas necesidades para que la industria y para que el consumo siga funcionando. Si todas nos quisiéramos y nos aceptáramos la industria sería el garete. Al final es como una droga. Te acostumbras a una cierta dosis que a lo mejor yo por ejemplo empecé con un filtro pequeñito, empecé con los filtros de broma. Después seguí con los filtros que te empiezan a modificar un poco la cara pero de forma menos exagerada. Y ahora ya no puedo escapar de los filtros más exagerados en donde te hacen los ojos más grandes, la nariz es pequeña, la boca más grande. Y es que es muy difícil salir de ahí. Cada vez quieres más y cada vez lo que ves te parece menos.